¡Resonantes! 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 ¡Caletece! ¡Resonantes! Esta noche en Resonantes El Toque recibimos a Vox Fractal, una banda proveniente de las aguas del Magdalena, cuya voz pretende narrar el ensueño de los cantos a la tierra. Este proyecto se caracteriza por un sonido que tiene como eje el rock experimental y de cuya trayectoria se han desplegado un par de álbumes de estudio. Recibamos desde Ibagué a Vox Fractal, solo aquí en Resonantes El Toque. Vox Fractal es una agrupación de rock experimental, nació entre Ibagué y Pereira principalmente y fue en el año 2013 que decidimos juntarnos viejos amigos a tomar elementos de músicas autóctonas colombianas y latinoamericanas y llevarlas a la experimentación para generar nuevos lenguajes. ¡Suscríbete al canal! 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 Así duermes y sueño 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 Así duermen Así duermes y sueño Así duermes y sueño Así duermen 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 Volará el norte donde el tiempo Se vuelve eterno Y los llunes Enajen a los trastas nubes Trata el espejo y consume Poco a poco la respiración Donde el humo lento exige La mar y mi tensión Quiero volar al norte donde el tiempo Es un instante y el ocaso Se fuma el tiempo por si acaso Su alma calma en Angolia La avalia es ya sola Volando al norte Volando al norte del mito de la luz 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 Quiero volar al norte donde el cielo Se vuelve un sueño Una maraña interminable De estrellas locas Que en la noche Firmamento sin desilusión Volando al norte del mito de la luz 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí